Mira yo la conozco bastante bien a ella, ella metió en la pata, se casó con un muchacho y salió embarazada y él la dejó botada con todo y barriga, luego Abel Martínez la dio en su campaña para él se le indicó de allá ella en cada actividad que él hacía ya le buscaba votos, luego se casó, tuvo dos niñas y Abel Martínez es el padrino de una de ellas se fue a Estados Unidos y le daba 1500 dólares, luego le daba 30 mil, ella recién se operó de la cara y ahora se hizo una lipo y exigió un millón de dólares, Abel no aguantó más chantaje y se fue a protección de niños y niñas y le puso una querella mira no reveles mi nombre porque somos del mismo barrio de Buenos Aires mira la foto para que tú veas que yo no miento lo que más me duele y más me molesta a mí es que en el video, en el video, ella no me mencionó a mí diciendo que ella usó a una persona bien seria que soy yo, Jan Collado ella debió, debió mencionarme a mí, un ejemplo entonces ahora sí apareció Abel Martínez y papá del niño ¿y por qué no era antes? ¿no fue antes? ¿y por qué apareció ahora? ¿eh? cuando yo agarré declaré el niño y todo el niño yo lo declaré y le puse el nombre mío y lo mantuve todo el tiempo de la barriga ahora el papá de Abel Martínez que en la justicia dijo ella que era mío el niño ahora de Abel Martínez, ahí está ahora que a todo el señor atrás bueno, no está raro, ahí comba real, real siempre le digo eviten, eviten que el tema de ustedes llegue a Chismefarándula TV Noticias con Malón porque aquí todo lo descubrimos todo lo trajimos a flote y hoy le podemos decir a todos ustedes que esto era un chantaje y un fraude millonario donde esta individua quería sacarle a Abel Martínez un millón de dólares de un viaje buenos días, buenos días buenas tardes, buenas tardes buenas noches, buenas noches a la hora que ustedes vean este tema ayer publicamos la primera parte pero hoy ya tenemos los ingredientes perfectos para hacer quedar esta estafadora como mentirosa en las redes ya que ella junto con su marito querían sacarle unos cuartos a Abel Martínez aquí esta es una amiga de ella cercana del mismo barrio del mismo sitio y todo que ha seguido la historia y que dijo Malón parece increíble que Abel Martínez que le ha ayudado toda la vida todo el tiempo a ella a las niñas que no son de él viviendo con un marido sin cuarto y sin nada Abel siempre ha dicho presente y ella ha vivido como una reina mira esto aquí tenemos las imágenes aquí tenemos videos aquí tenemos fotos y todo del niño como iba creciendo y Abel Martínez siempre ahí al lado las niñas creciendo y Abel Martínez siempre ahí al lado ¿me entiendes? Abel Martínez incluso hasta la puso a trabajar ahí al lado de él y siempre le daba dinero ella viaja a Estados Unidos y ya ella no está exigiendo los 1500 dólares que le daban ya comenzó a exigir 30 mil y Abel accede a darle los 30 mil ¿tú me entiendes? pero ¿qué pasa? ella con un marido el marido le dice a ella ven acá pero tú estás pendejando vamos a darle el tiro de gracia vamos a agarrarle y vamos a tumbarle un dinero de verdad porque el tipo es candidato del PLD y esa gente tiene un cuarto para pudrirse y es donde ella le exige un millón de dólares o ella va a hablar un millón de dólares o ella lo va a contar todo lo que tú no contabas estafadora lo que tú no contabas vividora que siempre ha vivido del dinero de Abel Martínez que las redes sociales no te iban a apoyar que la gente no te apoya y que la gente descubrió que eres una mentirosa en ese video que sale con lágrimas 15 años después después de haber tenido uno, dos, cuatro cuantos maridos, hijos y toda la vaina venir con esa parada todos los cañones indican pendejil y tú deberías estar presa de comprobarse que tú lo que estabas era chantajeando a Abel Martínez tú deberías estar presa mi loca pero mal presa real míralo ahí que ahí están las fotos las imágenes que le muestro que él siempre estuvo ahí ayudándole y dándole de todo ahora incluso ahí ve escuchamos mira este escucha ahí la ex pareja de ella escucha ahí hablando al que declaró el niño como hijo de él míralo ahí hablando donde ella ahora es que está diciendo a verle a verle a verle y él dice porque ella no lo dijo antes cuando estaba conmigo ay ya lo está diciendo ahora porque tiene ese marito y quieren cuarto quieren un bollo de cuarto a la mala a Abel Martínez lo único que tiene que hacer si el ADN da positivo punto ya si es mío declararlo y comenzarlo y comenzarlo a tratarlo si él quiere como un hijo desde ahora incluso de él comprobarse de que esta loquerieta para quitarle el niño y quitarle a las dos niñas porque a ver Martínez que ha mantenido las dos niñas también quitársela coño real que Naomi es una mujer buena Naomi es una mujer sana y Naomi tiene que estar con su esposo en la buena y en la mala y esta vez Naomi tú tienes que apoyar a Adel porque Adel le quería hacerle esa vuelta a esta estafadora real ahora como esta plataforma es pública y esta plataforma se le debe a un público hablen ustedes que dice el público después de 15 años de Albert Martínez manteniéndola a ella manteniéndole las hijas que no son de él manteniéndole los maritos rugidos y manteniendo al niño con bastante dinero porque ahí la amiga lo dice que se ha tericado el pellejo de todos los lados que se ha lipado de todos los lados que se ha hecho de todos los lados gracias a todos los cuartos que le ha sacado a Albert Martínez pero que esta vez quería darle el golpe de gracia esta vez quería romperle la madre real como dicen en México y yo le pregunto a ustedes ¿tiene ella derecho a sacarle a tumbarle a chantajarle a Albert Martínez por un millón de dólares o debería Albert Martínez someterla y meterla bien presa que hable el público que hable el público y se abre debate real no sabemos que está pasando en TikTok que cuando hacemos los videos en vivo los audios se oye horrible si alguien sabe porque cuando se hacen los videos con los videos de pantalla verde con video atrás con audio se oyen tan feo en TikTok si alguien sabe ven y tire por aquí por el DM y déjenme saber para arreglarle eso porque estaban haciendo videos así tuvimos que hacerlo otra vez de la manera que lo hacemos para que se escuche perfecto ¿merece ella el millón o merece 30? ¿verdad? 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 ¿verdad?